Y llegamos al final del renacimiento de Disney con Tarzan Una de las películas favoritas de mi infancia Misma que dejó una gran impresión en mí Por el pasado año Digo un poco más porque hice una pausa de 11 meses Entre la reseña de Aladdin y la de Lion King Por el pasado año he visto y reseñado Todas las películas del renacimiento Y llegamos a la última Y esta es una película basada en la historia de Edgar Wright Burroughs Tarzan of the Apes Quien es el mismo autor de John Carter of Mars Uno de los fracasos más grandes que ha tenido Disney en su historia Dirigida por Kevin Lima y Chris Buck Con un elenco compuesto por Tony Goldwyn Que interpreta a Tarzan y a quien tuvimos anteriormente en Jason Leigh Mini Driver mejor conocida por Good Will Hunting como Jane Porter La legendaria Glenn Close como Kala Lance Henriksen como Kershag Ryan Bless como Clayton Que es una mejor versión del Governor Ratcliffe de Pocahontas Rosie O'Donnell como Turk Y todavía me pregunto por qué no se llama Cheetah Wayne Knight quien anteriormente apareció en CinePR En las reseñas de Jurassic Park Y la de Space Jam es Tantor Y esta película nos muestra de una manera más eficiente que en Hércules La vida de Tarzan Desde el accidente que los llevó a llegar a la isla a sus padres La muerte de estos Cómo fue adoptado por este grupo de gorilas Su crecimiento Y el Fisher of Water escenario Y este elemento de que él es diferente a los demás Pero cómo se gana el cariño de ellos Y cuando conoce a Jane Porter Una película que es bien rica en ese aspecto Y hace de una mejor manera lo que intentaron hacer Pocahontas Incluyendo los fondos que en esta película son preciosos Y Hércules Y lo hace de una manera más eficiente que ambos filmes También tiene esta transición de edad a lo Hakuna Matata En The Lion King Que es igual de buena porque las canciones son cantadas por Phil Collins Quien es el narrador de esta película Ya que esto es un musical Pero no un musical en donde los personajes cantan Es Phil Collins quien como narrador Canta y empuja esta película con su espectacular música Pero Phil Collins no es el único compositor Ya que la instrumentación de Tarzan fue hecha por Mark Mancina Lo cual es curioso porque la mayoría habla de Phil Collins Pero no mencionan a Mancina Cuando él es tan importante como Collins Claro, la voz que uno escucha es la de Collins Por eso es que uno está más propenso a hablar simplemente de Collins Pero la música de esta película es espectacular en todos los sentidos Como dije, aplos en ese aspecto Y cuando nos vamos a los visuales Yo pensaba que con Mulan ellos ya habían llevado a la perfección El uso de técnicas de 2D El dibujo digital pero como si fuera 2D Más tradicional con CGI O incluso en Hércules Quizás él lo había pensado ya No, en esta película Es como cuando cada encuentra al bebé Tarzan Y la cámara pues hace este movimiento Como de estoy mirando hacia abajo Es espectacular Además la película como ha demostrado en los últimos años Es ligeramente más violenta de lo que uno espera Cuando uno ve los cuerpos de los padres de Tarzan Aunque no se ve lo que pasó Está sobreentendido Ve los dos cuerpos tirados Están las pisadas de sangre de sabor Además durante la transición de Two Wars, One Family Hay una referencia a una de mis transiciones favoritas De Little Mamer Quizás no es una referencia como tal Pero cuando de momento cortamos del pendiente al sol En Little Mamer Aquí lo hacen del sol a un ojo de sabor Y luego inmediatamente al otro ojo se convierte en la luna Y por cierto una de las cosas que me fijé esta vez viendo La que nunca me había fijado Es de los colores Específicamente el uso de colores en sabor Que obviamente amarillo, negro Y después inmediatamente eliminan al sabor de la historia Aparece Clayton Quien tiene esos mismos colores Y el grupo en general tiene ese mismo color de amarillo Lo cual representa esta amenaza extranjera Ya que el amarillo es un color que contrasta fuertemente con el verde Y todos estos personajes tienen amarillo Pero en especial en el personaje de Jane Tú ves como poco a poco Los colores van volviéndose más naturales Además la película tiene muchos temas Que uno lo ha apreciado cuando es pequeño Pero quizás de adulto es que lo entiendes totalmente Sobre la aceptación Lo que nos hace diferente Cómo uno puede usar estas ¿Verdad? Estas cosas que nos hacen diferentes a favor Ya que Tarzan es rechazado Por ¿Verdad? Por su manada Probablemente no se dice manada a un grupo de gorilas Y a la misma vez Está todo este cariño de una madre adoptiva Y temas fuertes Oh my god Una de las cosas que me encantó en la primera canción Es cuando tienen esta representación de ¿Verdad? De la familia de Tarzan llegando Y hacen un mash a los gorilas Y después cuando uno ve la muerte del bebé de Kala Pues están todas las emociones ahí Esta película hermosa Espectacular Visualmente divertida de ver Con momentos emotivos Y entre medio momentos graciosos Y divertidos Llenas de serpices Cuando Tarzan va y busca El pelo de uno de los elefantes Esa escena está espectacular Cuando lo vemos crecer Que vemos como empieza a usar su intelecto Y amarra a la serpiente Y crea armas Ya que está ¿Verdad? Tratando de Superar sus deficiencias Que es un tema ¿Verdad? Que se ve en Mulan La naturaleza obviamente Un tema que se ve en The Lion King Un hombre salvaje Una mujer La bella y la bestia Como dije Esta es una película Que encompensa Todos los mejores aspectos De las pasadas películas Del renacimiento Y eleva Algunos de esos aspectos Que no se trabajaron Tan bien El talento de voces Es increíble Todo el mundo Hizo un gran trabajo Incluso una de las cosas Que a mi menos me gusta De las películas tradicionales De Disney Es El papá incompetente Pero en esta película Hacen una mejor versión De esto En donde Es el típico papá Pero en los momentos Necesarios Toma las decisiones Correctas O dice las cosas correctas No se siente tan incompetente Además que es un profesor Pero sigue siendo Un comic relief Asestable Esta es una película Que está bien balanceada Desde su animación El uso de CGI Estos elementos Cuando está entre las lianas Y escapando De los monos macacos Que obviamente Recuerdan a Rafiki También El easter egg De Beauty and the Beast Cuando vemos Las tazas de porcelana Esto es una película Que simplemente Funciona De principio a fin Y quizás no es la mejor O mi favorita Pero siempre va a ser Una que está Bien Bien presente Dentro de mi corazón Una película Que vi cuando pequeño Una película Que recuerdo Que me impactó Por la muerte de Clayton Porque probablemente Esta es la primera película Que yo vi de Renacimiento Estando 100% Consciente Y cuando vi esa muerte Fue como que Wow Esto se puede hacer Una animación Para niños Tarzan Una de mis películas Favoritas de Renacimiento Creo que tiene El mejor grupo De personajes Entre todas las películas Musicalmente Está al nivel De las mejores Las canciones De Phil Collins Están en la madre La instrumentación Está espectacular La animación Es 10 de 10 El diseño De personajes Desde los brazos De Tarzan La musculatura Cómo él las posiciona Para ser más Un gorila Los movimientos De los gorilas Que son ligeramente Diferentes a los de Tarzan Clayton Todo este elemento De Tarzan Descubriendo Que es un hombre Tarzan Teniendo la habilidad De imitar Los sonidos De otros animales Lo cual hace Que la transición De él aprendiendo A hablar Sea más Fácil de aceptar Y más creíble Ya que Se muestra Como un personaje Que es inteligente Y esa quizás Es su mayor virtud Quizás mi mayor problema Es que esto Pudo haber sido Dos películas Y obviamente Esto es un filme Que salió en el 99 Todavía no estaba Ese trending De parte 1 Y parte 2 Y qué bueno Que no existió Para esta película Pero claramente El filme Pudo haber terminado Cuando Tarzan Derrota A Sabor Y entonces Ahí Korchak Está a punto De como que Aceptarlo como hijo Pero justo en ese momento Es que llega Clayton y compañía Jane Porter Y su papá Así que La película Rápidamente Transiciona A ese aspecto De la historia Y fácilmente Esto pudo haber sido Un filme solamente Sobre ese primer aspecto De la aceptación De encontrar su lugar Entre este grupo Entre su familia Que es realmente Este grupo De gorilas Y terminar con un cliffhanger De la llegada de Clayton Pero Eso hace sentido Quizás hoy en día No hace mucho sentido Para 1999 Y como dije Qué bueno que no pasó Simplemente Por la duración Quizás si Ambas partes Hubieran durado más Si esto hubiera sido Una película De dos horas plus Quizás esos aspectos Se hubieran explorado De una mejor manera Pero Creo que lo hicieron De la manera Más Eficiente Dentro del tiempo Que tienen Y es básicamente Una transición Invisible Porque Uno entiende Que ya aceptaron A Tarzan Así que Ese capítulo Acaba Y comienza El otro Que es Tarzan Descubriendo Quién realmente Es él De dónde Realmente Él viene Y esas partes Con la mamá Con Cala Son bien Bien emotivas Y bien impactantes Hablan de la familia Adoptiva Y verdad Como El amor De esa familia Puede ser Igual que la familia De sangre Una película Que de momento Logra ser trágica Una película Que cuando Tiene que ser Oscura Lo es Especialmente En ese Acto final En donde Matan a Karshak En donde Hieren a Tarzan Es una película Bien Bien Interesante Bien rica Altamente disfrutable Una de las mejores De renacimiento Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Tarzan Una A Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó Este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle A la campana Notificaciones Para que no te Pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Ah No creas que se me olvidó La última película Dentro de esta serie De maratón De renacimiento Va a ser Fantasia 2000 Ahora si Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima No creas que se me olvidó ¡Gracias!